Vámonos con más noticias porque Adamari López ha revelado a través de una entrevista cómo fue vetada de Televisa en su momento. Dice que ella llegó a México bien feliz, bien contenta, que ya le iban a dar una novela y que a la mera hora la corrieron de las instalaciones de Televisa. Le dijeron te me vas ahorita porque esta novela que hiciste en Puerto Rico la está transmitiendo TV Azteca y ahí sales tú. Por lo tanto, una persona que sale en la pantalla de Azteca no puede salir en la pantalla de Televisa y en ese momento le quitaron su trabajo y se lo dieron a Araceli Arámbula, según lo que cuenta esto de propia voz de Adamari López. Fíjate nada más qué curioso, ¿no? Cómo de repente las televisoras pueden llegar a ser muy injustas porque pues ella qué iba a responder, o sea, cómo ella iba a saber que una novela que había hecho hace varios años en Puerto Rico la iban a transmitir en TV Azteca. Era prácticamente imposible que hasta lo supiera, ¿no? Estamos hablando de los noventas. No puede que lo supiera o no lo supiera, pero como que la tijera en ese tiempo, el Beto sí estaba bien canijo, ¿eh? Ahorita ya pueden ir y venir y hace tiempo todavía se perdonaban, pero por el simple hecho de salir en una telenovela que a lo mejor ni era protagonista, ¿no? Ajá. Entonces ya la vetaban, bueno, pues buena tarde para Araceli Arámbula, ¿no? Claro, llegó en el al proyecto y que que le habían quitado a la pobre de Adamari y después ya hizo novelas en Televisa y yo me acuerdo que hizo una con Gabriela Rivero, ¿no? Fue la primera donde la vimos en México y ya después empezó a hacer otras telenovelas, pero en su momento fue vetada en Televisa por culpa de una novela que se transmitía en TV Azteca. Será en Señora Tentación, dice Logan Lagunes, pero esta era de Telemundo, ¿no? Ajá, pues esta era de Pueltolico, no sé, no sé de qué televisora. Mira, dice Lidia FM, para echarle más, ¿cómo se dice? Leña al fuego, dice actores venezolanos, muchos le ganan a Adame y no lo presumen. Víctor Cámara y todos estos actores que hicieron muchísimas novelas, ¿no? O sea, porque él dice que la historia de las telenovelas mundiales es el número uno, pero ya lo demostramos Joaquín. No, mía, dame, ya no te voy a creer nada, ¿eh?